El último movimiento de Enrique Ponce al borrar todas las imágenes con Ana Soria de su perfil de Instagram hizo saltar todas las alarmas crisis en el paraíso. Nada más lejos de la realidad. La pareja está en su mejor momento y prueba de ello es la última reacción pública que ha tenido el torero hacia su chica. ¿Qué es la vida de Enrique Ponce al borrar? El primero en reaccionar a la publicación no era otro que su novio. Te volví a probar, escribía la joven haciendo referencia al mar. Seguidamente el diestro le dedicaba una serie de emojis-dos corazones y una carita enamorada con los que no deja lugar a dudas de que se le cae la baba con su chica. Aunque el torero se encuentra inmerso en plena temporada taurina, cada minuto de libertad es por y para Ana. Enrique estaría pensando en trasladarse a Almería de manera definitiva de cara al próximo curso, de hecho su intención no sería otra que comprar una finca por la zona para iniciar una vida en común con la andaluza. Pero mientras ese momento llega, la pareja sigue disfrutando del verano en alta mar al margen de todo. Este jueves, ambos compartieron imágenes de su día a bordo del ya popular barco de la familia de la joven. Mientras el torero se ponía a mandos del timón, la estudiante no dudaba en darse algún que otro chapuzón. ¡Qué envidia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!